Ya estoy volviendo a Cleveland el lunes, el avión sale a las 11 de la noche y primero hago una escala en Miami y de ahí me voy a Atlanta, en otro vuelo. Después de Atlanta me tomo una combi que me deja en Chattanooga, que es en el estado de Tennessee y estoy a 25 minutos de Cleveland y ahí me va a buscar mi coach. Estoy con muchas ganas de volver, con muchas ganas de saber cómo va a ser esta nueva experiencia que voy a tener porque todavía no experiencié, digamos, este semestre, la pretemporada ya, solo arranqué en enero, así que va a ser muy diferente, bueno, ya que voy a la pretemporada y no voy a la etapa donde se juegan todos los torneos universitarios, ahora voy a tener más tiempo, voy a tener más clases, voy a jugar torneos, pero van a ser individuales y como mucho tendré cuatro torneos, pero es más ponerse en forma para la próxima temporada que es en enero. El semestre es más de ponerse las pilas con los estudios, igual voy a aprovechar eso para poder hacer más clases y, bueno, igual a su vez también poder entrenar más tiempo, ¿no? Me habré tomado dos semanas cuando llegué para descansar porque, bueno, estaba un poco cansada de tanto tenis, de tantos partidos, clases, todo. Y después, sí, ya volví a arrancar a entrenar de vuelta, a ponerme en forma para lo que es la pretemporada. No entrenaba todos los días, pero, bueno, tres veces a la semana, siendo físico también, me mantenía. Aproveché para preparar mis golpes físico, mantenerme, pero torneos, nada. Los días que pude, que estuve acá, los aproveché para estar con mis amigas, con mi familia y, nada, con la gente que quiero y extrañé y voy a extrañar de vuelta ahora que me voy. Vino una compañera que se graduó este semestre, que yo la conocí, y decidió venirse a trabajar a Argentina y estar un año acá y, bueno, la recibí en mi casa. Así que, sí, ya estaba hace un poco más de un mes acá y, sí, la verdad que re bien. Es una chica muy buena, a mí me ayudó también porque, nada, estoy practicando el inglés y no dejé de hablar en inglés. Y, nada, así que, sí, vuelvo el 14 de diciembre acá de vuelta. Y ahí son las vacaciones de invierno, serían allá y me volvería el, más o menos, 12 de enero de vuelta allá. Y ahí, sí, ya arranca la temporada que más me gusta, que es donde jugamos todos los partidos, todo por equipo y, sí, la parte, la mejor parte para mí.